Sala la arrepia alma, el revés es solo, sala la arrepia alma, que en mi vida se arrepia alma, y asumís si lo cantero, no te pides, te quiero ver a ti, 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 te quiero ver, a ti, te quiero ver a ti, te quiero ver, a ti, a ti, si, lo hago gran te,週, en lunes y tu exterminio, porque ya no hay más chico, y es solo una ropa, pero a ti, que casa y bub Mierda, y ahí collisions, el revés es, Y creo que si ves vídeos te puedo...